Un sismo de magnitud 4,5 ocurrió la noche del sábado 7 de octubre de 2023 a las 10 y 25 de la noche hora local cerca de Santa Cruz, provincia de Colchagua, O'Higgins, Chile, según informó el Centro Sismológico Nacional, CSN de la Universidad de Chile. Según datos preliminares, el terremoto se produjo a una profundidad bastante baja de 48 kilómetros. La magnitud exacta, el epicentro y la profundidad del terremoto probablemente se revisarán en las próximas horas o minutos a medida que los sismólogos revisen los datos y refinen sus cálculos, o cuando otras agencias emitan sus informes. Las ciudades cercanas al epicentro donde el terremoto pudo haberse sentido muy débil incluyen Santa Cruz ubicada a 47 kilómetros del epicentro, Curico a 67 kilómetros, Chimbarongo a 77 kilómetros, San Vicente a 78 kilómetros, San Vicente de Taguatagua a 79 kilómetros, Talcaés a 84 kilómetros y Rengo a 99 kilómetros.